Mi gente bonita, ¿qué más que me cuentan? Bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy nos vamos a transportar a Puerto Vallarta. Vamos a ver qué hacer en este canal de YouTube costo por destino. Aquí en la descripción les voy a dejar el nombre exacto para que vayan y se suscriban al canal y dejen sus likes y apoyen porque esa es la idea. Ustedes me han contado que este es un lugar muy bonito, muy turístico en donde hay playa, brisa y mar y lo mejor de todo es que no es costoso. ¿Por qué digo esta comparación? Porque muchas personas dicen, ah, México, Cancún, ¿no? Que es uno de los lugares más famosos y turísticos en México, pero pues donde lastimosamente ya está muy dolarizado. Entonces todos los precios en Cancún son en dólares, literalmente. Entonces ustedes me dicen, no Alexa, vete para Puerto Vallarta que allá es igual de bonito pero a un precio más asequible. Así que antes de viajar porque el universo ya escuchó, el universo conspira a mi favor y va a suceder. No se preocupen, va a suceder. Por ahora nos vamos a quedar acá con lo que nos traiga este video. Así que vamos a darle, como siempre, recuerden que si me quieren apoyar, pueden dejar ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Recuerden que los espero en todas mis redes sociales estoy como Alexa López Col. Así que aquí andaba yo buscando en el mapa, ¿no? Porque a mí me gusta ubicarme también en el mapa y ver un poquito más de información acerca de Puerto Vallarta, en dónde está ubicada. Por ejemplo, me dice que estoy a casi seis horas de camino en avión, obviamente. Así que interesante, vamos a seguir viendo, vamos a seguir aprendiendo. Acá me dice, en el estado de Jalisco. Así que bueno, vamos a darle, vamos a darle como tiene que ser. Sin más, nos fuimos a escuchar y a ver y a morirnos de la envidia por querer estar allí. Estoy en Puerto Vallarta, un destino turístico ubicado en el Pacífico Mexicano, famoso por sus hermosas playas, su precioso malecón y por supuesto su divertida vida nocturna. Acompáñenme a descubrir de cuánto es el costo por visitar este destino. ¡Qué lindo, qué lindo! Puerto Vallarta fue fundada el 12 de diciembre de 1851 y su centro fue trazado desde su origen bajo la influencia del impulso comercial, pues como encargo se le pidió a Guadalupe Sánchez, un comerciante de la época, asignar un lote a los nuevos pobladores para que construyeran su casa dentro de los límites establecidos. Por esta razón se le conoce a Guadalupe como el fundador de Puerto Vallarta. En la actualidad, el centro de Puerto Vallarta es patrimonio cultural del estado de Jalisco debido a su valor histórico, artístico, urbanístico y social, que ha conformado su identidad a lo largo de los tiempos. La mayoría de las hermosas playas de Vallarta son tranquilas y profundas, lo que permite realizar distintas actividades, como paddle surf, kayak, subirse a la famosa banana o rentar una moto acuática para conocer los alrededores. Existen varios miradores que ofrecen increíbles panorámicas de Puerto Vallarta. A mí me recomendaron visitar el Mirador de la Cruz, ubicado a aproximadamente 15 minutos caminando del centro. Este es el Mirador de la Cruz, la verdad que tiene una vista increíble, que digo una, tiene un montón de vistas increíbles. Si volteas para un lado tienes las montañas súper verdes, volteas para el otro, tienes casas súper pintorescas, del otro lado tienes la zona hotelera con las playas y bueno, hay un lado en el que solo se ve la inmensidad del mar azul. De hecho veo a varias personas que vienen aquí como a meditar, a contemplar el océano, se ve súper, súper bonito. Eso sí, para llegar hasta acá arriba es un largo trayecto. Si está muy cansado, traigan su botellita de agua porque son calles súper empinadas y después hay que subir muchísimas escaleras. De hecho hay varias personas que vienen aquí a hacer ejercicio, que suben todas las escaleras, después las bajan y después las vuelven a subir. Híjole, una cosa de verdad admirable, hasta hay varios letreros que la gente ha hecho en el camino, te vas encontrando que te dicen hidrátate, ya te falta poco. Porque de verdad que sí está fatal. Ustedes tómense su tiempo, la verdad cuando lleguen van a disfrutar de esta maravilla de toda la ciudad, la van a ver increíble. Está un poquito descuidado, eso sí, pero bueno, la vista hace que valga totalmente la pena el esfuerzo. El camino, dice ella. En el malecón se respira alegría. Aquí es donde se concentran gran parte de los restaurantes, antros y sitios de recreación. Pero eso no es todo. Al caminar por este andador se puede ser testigo de grandes representaciones de arte, pues además de ser un punto en donde se dan cita pintores y caricaturistas, increíbles esculturas embellecen nuestro recorrido, como Tritón y Sirena de Carlos Espino, Origen y Destino de Pedro Tello, La Rotonda del Mar de Alejandro Colunga, El Sutil Come Piedras de Jonás Gutiérrez, En Busca de la Razón de Sergio Bustamante, Y la más famosa y representativa, El Caballito de Mar de Rafael Samarripa, un emblema de la ciudad. También es posible observar esculturas realizadas en arena o en piedras por artistas locales. Y si se corre con suerte, a pelícanos flotando en el mar. El malecón termina en el anfiteatro de Los Arcos, pero ahí comienza su extensión, llamada El Nuevo Malecón, la cual llega hasta el río Cuale. Si se camina hasta este punto, se puede observar la desembocadura de esta corriente de agua dulce en el Océano Pacífico. Estando ahí, es recomendable visitar el mercado del río Cuale, el punto central en donde se agrupan gran parte de los artesanos. Al recorrer este sitio, la naturaleza se hace presente gran parte del camino, a un costado por el sonido del río y de frente por árboles y plantas que dotan de tonos verdes del lugar. Los demás colores se observan en la amplia oferta de productos y artesanías, las cuales abarcan ropa, bolsas, máscaras, zarapes, trajes de baño, cuadros, tapetes, hamacas y hasta trapasueños. Además de comprar algún recuerdito, dentro del mercado también es posible degustar comida típica. ¡Mmm, qué rico! La comidita es lo más importante. La fuente del amistad o de los delfines bailarines es la referencia perfecta para encontrar sobre el malecón el Museo Naval, en el que se es testigo del rol de la Armada de México en el transcurrir de los años. Este sitio abarca los inicios de la historia de la navegación en nuestro país, desde la época prehispánica, cuando por la vía marítima se transportaban mercancías, se obtenían recursos y se emprendían campañas de guerra, pasando por el sitio de Tenochtitlán en 1521, durante el cual se llevó a cabo lo que se considera la primera batalla naval de México, y por 1821, cuando Agustín de Iturbide decretó la creación del Ministerio de Guerra y Marina. El Museo Naval cuenta con una sala en donde se exhiben uniformes usados por diferentes cuerpos de la Armada de México durante varias épocas. Por ahí andaba de fondo la foto de Don Porfirio Díaz. Además, es interactivo, ya que cuenta con pantallas con dibujos animados que ofrecen información a niños, y un simulador, en el cual los visitantes se pueden dar una idea de lo que es maniobrar una patrulla oceánica. Esta es la Playa de los Muertos, se encuentra en la zona romántica de Puerto Vallarta, y es una de las favoritas de turistas y locales. ¿Por qué? La referencia perfecta para llegar a la Playa de los Muertos es su muelle, integrado por un andador que conecta con una enorme e imponente estructura que asemeja a una vela, la cual es posible distinguir a varios metros de distancia. Alrededor de ella hay bancas y un mirador para disfrutar del mar. Cada noche la estructura se ilumina en distintas tonalidades. ¡Hermoso! La pregunta del millón es por qué se llama de los muertos, muelle de los muertos, ¿por qué? Para comer vine a este restaurante que se llama La Palapa, se encuentra en la Playa de los Muertos, y pedí estas delicias que me súper recomendaron, son unos taquitos de camarón con langosta, híjole, con esa simple descripción, ya tengo, y bueno, con el aroma más todavía, vamos a probarlos, vienen en tortilla de harina y vienen con una salsita de chipotle. Vamos a ver qué tal están. ¡Qué rico! ¡Ay, Dios mío! No tienen una idea la delicia que es esto. De verdad que estoy en el paraíso de los alimentos. Súper rico. Tiene como mayonesa al chipotle. Esto verde que tiene encima, estas ramitas son berros. ¡Ay, el sabor de la langosta! No, de verdad que estoy en el cielo, ya no me van a poder sacar de aquí. Está súper, súper rico esto. Vengan y pruébenlo, y de verdad que si no les gusta, díganme lo que quieran. Súper, súper delicioso. Dejánme lo que quieran. Estoy en el Chocomuseo de Puerto Vallarta, vine a tomar un taller de aproximadamente dos horas, se llama Del Grano a la Barra, y para eso está conmigo Arlis, para enseñarme todo lo que tengo que aprender de esta delicia. Así es. Pues vámonos, mi Arlis. Para comenzar, tenemos que prepararnos y ponernos mandil y gorro. El primer paso es una pequeña explicación acerca de la historia del cacao, sus orígenes y sus procesos de elaboración. Y después, manos a la obra. La primera bebida que hicimos fue un delicioso té con la cáscara del cacao. Arlis me enseñó algunas técnicas y también preparamos chocolate maya y español. Para rematar, hicimos nuestros propios chocolates en moldes con distintas coberturas. Yo quiero. Vean nada más, aquí están mis chocolates, ya salieron del refri. Arlis me hizo el favor de traérmelos. Se ven súper ricos y bueno, pues muchísimas gracias por toda esta experiencia, de verdad, muy padre y pues muy divertida. Muy padre. Gracias a ustedes por venir, pues espero que los disfrutes. Muchísimas gracias, Arlis. Muy padre. Ella es mexicana, ¿no? ¿De dónde o qué? No le agarro el acento así mucho de qué parte, no sé. Mucha gente prefiere disfrutar del centro y del malecón de Puerto Vallarta por las noches. De noche. Cuando no hay rayos de sol y la temperatura disminuye un poco. Así que no sorprende que haya mayor cantidad de personas por las calles cuando oscurece. Los visitantes se dan cita en el anfiteatro para disfrutar de shows gratuitos, aunque también visitan puestos de comida, buscan lugares para cenar, si se tiene un plan más formal, o antros, en donde bailar y disfrutar de la buena música. Uff, de ese grupo soy yo, 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 por favor, gracias. Del grupo nocturno. Este fue el hotel en el que me quedé, se llama Villa del Palmar y la verdad está muy padre. Tiene varias albercas en las que se puede pasar un agradable momento, ya sea nadando, tomando el sol, disfrutando de alguna bebida del bar. Además, bueno, aquí mismo se realizan actividades como bóligo de playa y también cuenta con varios restaurantes. Existe la opción de que los alimentos estén incluidos en el precio de su habitación o no. En cuanto a las habitaciones, bueno, pues les platico que yo dormí súper rico, son muy cómodas, están limpias, son amplias y coloridas. Y también les pasó el dato en el que yo me quedé, tenía cocineta, así que se pueden ahorrar unos cuantos pesitos en las comidas e ir al súper y cocinar en su cuarto. Espérenme un momentito que quiero, quiero saber cuánto es dos mil trescientos. Oh, ok. En estos momentos, dos mil trescientos pesos mexicanos son ciento treinta dólares por noche. Eso es lo que valdría aquí un hotel común y corriente, así que es normal el precio. Pero ese se veía súper lindo. La parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe es la iglesia principal de Puerto Vallarta y una de las pocas iglesias en México que cuenta con vista al mar. Su construcción comenzó en 1883, pero fue hasta 1921 cuando fue nombrada como parroquia y hasta 1987 cuando se concluyó la obra parroquial. Uno de los elementos característicos de esta iglesia y que la dota de belleza es la corona de Nuestra Señora, la cual es sostenida por ocho ángeles y rematada en la parte superior por un mundo de cristal y una cruz, una obra del escultor Carlos Terrés. Hoy voy a conocer varias playas de Puerto Vallarta, para eso tengo que tomar un camión que me va a dejar en Boca de Tomatlán. Acompáñenme a ver qué tal están. Uf, pero ella está haciendo cosas en distintos días, o sea, ¿cuántos días para medios? Este es el camión que voy a tomar, me encuentro en la zona romántica de aquí salen y es un recorrido de media hora que solo me cuesta diez pesitos. Acompáñenme. Ustedes dicen camión, nosotros en Colombia decimos el bus. Para nosotros un camión es distinto. Solo como dato curioso. Aquí en Boca de Tomatlán hay un pequeño embarcadero en donde hay lanchas que los pueden llevar a las distintas playas, como las ánimas, colomitos. La verdad está muy bien, pero nosotros lo vamos a intentar caminando. Es una caminata más o menos de una hora, tal vez un poquito más. Vamos a ver qué tal nos va. Debemos realizar el recorrido con cuidado, pues el camino es sinoso. Hay que pasar por senderos entre la vegetación y hasta puentes colgantes. No, pues seguro, he llevado tenis y no chantes. Esta es la primera parada. Esta es una especie de pequeño mirador en donde ustedes pueden descansar, pueden tomar agua, relajarse unos minutitos antes de seguir con el largo camino, porque todavía nos falta un poquito más de la mitad. Colomitos. Después de una larguísima caminata de subidas, de bajadas, de piedras, de escaleras, finalmente llegamos. Aquí está la recompensa, Playa Colomitos. Se ve maravillosa. A pesar de solo abarcar 30 metros, este paraíso es un deleite para quien lo visita, ya que posee su aveolaje, aguas cristalinas, un pequeño caudal y una senda para seguir recorriendo la selva y llegar a la siguiente playa. Esta es Playa Colomitos. Como pueden ver, está súper, súper bonita. Es considerada una playa escondida porque solo se puede llegar de dos maneras aquí, por lancha o por todo el sendero, por la selva, todo lo que ya vivimos. La verdad está súper, súper padre y es una de las playas más pequeñas de México. Puede morir muy chévere. Continuamos el trayecto para encontrarnos con más paraísos enclavados en las montañas de la Sierra Madre, como la troza, que también posee aguas tranquilas, la playa del caballo con arena dorada, rocas redondeadas y mar color esmeralda, para finalmente llegar a las ánimas. Una de las favoritas y más visitadas de la zona, tanto por turistas y lugareños que buscan pasar un día ameno. Este sitio rodeado de vegetación es un precioso rincón del Pacífico Mexicano, ideal para un escapado en familia o con amigos. Ya estoy en la playa Las Ánimas para llegar aquí. Como pueden ver, todo el largo camino que nos echamos, pasamos por varias, varias playas, que la verdad están muy bonitas. Ustedes también ahí pueden sentarse, si traen su sombrilla, pues acostarse tantito en la arena. La verdad que están muy, muy bonitas. Este es un poquito más grande, aquí hay más movimiento, aquí pueden comer porque hay varios restaurancitos. La verdad es que está muy bien. Mi consejo aquí sería el siguiente. Si ustedes tienen la energía para caminar hasta acá más de una hora, entre un camino bastante, bastante sinuoso, entre piedras, entre arena y todo esto, vengan, si no, por favor, tomen lancha porque la verdad sí está un poquito pesado, un poquito cansado con el calor. Ustedes elijan, yo les voy a mostrar las dos opciones porque me voy a regresar en lancha. Yo creo que ya dijo, uy no, ya. Para comer vine a uno de los restaurancitos que están aquí en la playa de Las Ánimas y bueno, desde que iba pasando vi cómo pasó este aguacate relleno de camarón, se me antojó muchísimo. Espérenme un momentico, a ver, la otra se llamaba, ¿cómo era? La Bahía de los Muertos y esta es la de Las Ánimas. ¿Por qué? ¿Por qué tienen esos nombres relacionados con la muerte? Explíquenme ustedes, por favor. Ay, eso se ve muy rico. Entonces tenía que venir a pedirlo, vamos a ver qué tal está. Ay, Dios mío. Ay, está súper bueno. Además, entre la caminata, el calor y todo, ya me estaba muriendo de hambre. Entonces me está cayendo excelente. Bueno, pues ahora sí, ya vine caminando, me regreso en lancha porque ya otra caminata así ya no la aguantaba. Esto es para que ustedes vean los dos métodos que pueden hacer para venir, para regresar. Ustedes pueden tomar el que quieran. A mí este viaje me costó 50 pesos de regreso. Busquen, lo mejor no hay un precio estándar, es como un taxi acuático. Entonces, bueno, cada quien pone sus precios. A mí me costó 50 pesos y bueno, ya voy descansando y ya voy relajada. Uy, sí. Es duro. Con el sol y con chanclas, duro. Lo que gasté en este viaje fue 1,980 pesos del vuelo redondo desde la Ciudad de México. De los traslados a aeropuerto del aeropuerto fueron 200 pesos. El acceso al Museo Naval fue de 45 pesos. 390 pesos del taller en el Chocomuseo. La noche en el hotel Villa del Palmar fue de 2,300 pesos. El total por mis alimentos y bebidas fue de 715 pesos. 20 pesos del transporte en camión, ida y vuelta hasta Boca de Tomatlán. El regreso de la playa a las ánimas a Boca de Tomatlán fue de 50 pesos. Así que, el costo por mi viaje a Puerto Vallarta fue de 5,700 pesos. ¿Cuántos días? Esperen, esperen, esperen porque yo necesito saber precios. Yo sí necesito saber esto, mijos, porque qué tal. O sea, esperen. 5,700 en estos momentos son 322 dólares. 322 dólares. ¿Cuántos días? Ok, 1, 2, 3. ¿Cuántos? Puerto Vallarta es un verdadero paraíso, pues además de ofrecer playas, paisajes y atardeceres que de ser posibles serían contemplados por horas, regala arte, alegría y diversión a cualquiera que lo visita. Lo que lo convierte en definitiva en uno de los destinos turísticos con playa más bellos de nuestro país. Este fue Puerto Vallarta, la verdad que es un destino turístico increíble de nuestro país. Hay mucho que hacer. Ustedes tienen que decidir si quieren venir a descansar aquí. Les mostré varias playas privadas en donde nadie los va a molestar. O si quieren venir a conocer, bueno, pues yo creo que sería ideal unos tres días más o menos para que les dé oportunidad de visitar el centro, de conocer las playas y de realizar todas las actividades que hicimos en este video. Ya saben que si les gustó, no olviden darle like, suscribirse al canal si aún no están suscritos y por supuesto dejar todos los comentarios. Nos vemos en el próximo Costo por Destino. Así que gracias a ella en su canal Costo por Destino. Obviamente yo ya estoy suscrita, ya dejé mi like aquí en este video. Al final ya nos respondió la pregunta de más o menos cuántos días. Sí es muy económico, o sea, sí es bastante económico. Si lo comparamos con otros precios, o sea, ya está incluyendo ahí la comida, el hospedaje, el transporte desde la Ciudad de México, las otras actividades. O sea, bien, realmente no está nada caro, así que puedo comprobar eso que ustedes me estaban diciendo con que Puerto Vallarta es más económico que Cancún, por ejemplo. Es cierto y tiene unos paisajes hermosos. Si es que a quien no le gusta la playa, la brisa, el mar, vean estos colores del agua, la comida. ¡Ay, Dios mío! Hay que tener paciencia, muchachos. Paciencia. Porque a veces ni siquiera los propios mexicanos, yo sé que muchos de ustedes me han dicho no, es que no es tan difícil poder viajar a todo lado. Y eso es cierto, yo por ejemplo vivía en Bogotá y pues no era como tan cerca ni tan fácil para mí viajar a Cartagena, a la costa, por ejemplo. Era lejos. En bus, hasta 24 horas. En avión, pues como máximo dos horas. Pero también depende de si uno tiene el dinero para hacerlo en avión. Entonces, no sé, el plan está muy chévere. Está muy bueno. Ustedes no se preocupen. A mí me gustaría hacer esa actividad que estaban mostrando ahí, de que es como un parapente, pero que en realidad está en el aire y creo que está como unido a un barco, no sé cómo se diría, pero el que se veía, a este, este, este que está ahí. Me gusta. Me gustaría hacer esa actividad. A mí me gustan las actividades de extrema. Estaría chévere. Y con respecto a la caminata, pues yo creo que depende mucho de la energía y del tiempo, ¿no? El tema de los zapatos, ¿no? También. Uf. No es lo mismo hacer uno una caminata en un clima y en condiciones también de zapatos adecuados a irse debajo de un rayo de sol en chanclas. O sea, no. Así que, bueno, muchachos, hay que apoyar este contenido. De verdad que le doy todo el crédito. A veces las personas cuando ven estos videos, lo digo porque ya he tenido la oportunidad de hacer distintos videos de contenido propio. Y a veces la gente lo que ve aquí en la pantalla en los 20 minutitos dice, ¡ay, tan rico que la pasa y tan bueno! Hay mucha edición y mucho trabajo de grabación detrás de cámaras. Es cansado también. O sea, sí, se goza, se vive, la pasa una buena. Pero así mismo también es duro. Así que gracias a ellos por teletransportarnos literalmente a Puerto Vallarta. Y a ustedes gracias que me recomendaron este video para deleitarme con esta buenita vista y conocer un poquito más. Me dejarán saber el porqué de los nombres, ¿no? Relacionados con la muerte. Sin más, hasta aquí hemos llegado. Cuéntenme si ustedes ya han visitado Puerto Vallarta. ¿Qué lugares y actividades me recomiendan? Ahí lo de la vida nocturna me llamó también mucho la atención. Esa soy yo. A mí, llévenme al desmadre. Sin más, mis queridos, hasta aquí hemos llegado. Recuerden que si me quieren apoyar, no les cuesta nada. Se me ayudan un montón. Déjen ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Recuerden que nos vemos en todas mis redes sociales. Estoy como Alexa López con mi frase favorita. Ha llegado. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito.